Dos amigos encontraron una papa, las lanzaron, no era una papa, era un clippet, vengan a la aventura con abrazo a un clippet ¡Holi! ¿Quién empieza? No, tú como siempre Bueno, hola soy Em de acá y bienvenidos a otro capítulo de Tech It con tú ¿Qué te llamas? Camilo Camilo, verdad, se me había olvidado tu nombre ¡Tenemos botitas! Sí, tenemos botitas de electricistas Sí, nos protegen del daño de la caída y de la electricidad, así que ahora somos más bonitos Sí, ahora somos todos unos ingenieros Sí, así que mostramos nuestro progreso mientras no nos estábamos grabando, creo yo A ver, primero, en nuestra humilde casa, esto es una cosa que es como una sierra Que procesa la madera y nos da otras cosas aparte, la procesa mucho mejor que lo que hace el workbench normal Sí, si yo tomo uno de estos bloques de madera, como ese que está ahí adelante, si lo proceso en workbench me da 4 madera de esta, que está acá, si lo proceso con la automática me da 6 Y aparte te da esta cuestión que se llama sodas, que se puede usar para hacer, esta cuestión era para hacer como carbón, eso Sí, es algo así, es como polvillo, es como para hacer carbón orgánico Ahora, si no están en nuestro cofre que tenemos acá, es demasiado, hay demasiado poco espacio en este de acá Así que, se nos ocurrió hacer una recicladora Vamos afuera Vamos afuera Vamos al patio ¡Al patio! Bueno, y en la recicladora, pongo cualquier objeto, y lo va a empezar a reciclar y lo va a hacer scraps A mí mismo, a esto voy a sacar el cable Ok ¿Eso ya no sirve ya? No, experimento fallido Oh, ok, bueno Y con los scraps Si, esto me lo llevo adentro Y con eso nos deshacemos del objeto, espare ¡Hay un esqueleto! ¡Lo sentí! Bueno, está bien Ok Y con los scraps que tengo acá Voy a cerrar la puerta solamente para que no entre un... ¡Ay! Hay un esqueleto afuera y no tengo espada, ¿puedes decir? No tengo una micota Yo no tengo nada Morí hace poco Oh, ahí está Y bueno, y con esto yo puedo craftear Cajas de scrap Que... Eh... Nos van a servir más adelante O... Si yo... Tenito... Eh... Flecha en tu cara ¡Headshot! Sí, bueno Y si yo hago clic derecho mientras las tengo Dropee algo random En este caso, netherrack, creo que se llama Sí, eh... Sí, netherrack Sí, bueno eso es random Y aquí tengo tres guardadas Pero no las voy a usar para eso porque no las quiero para eso Así que... Scrapbox Sí, Scrapbox Y eso nos va a servir... Sí, Scrapbox Eso después nos va a servir para la... Para que el... O matter Esa cuestión se haga más rápido Sí Sí Para cuando alcancemos la cúspide de nuestra... Sí Eso va a ser muy... Bonito Es que vamos a... Ya... Vamos al... Va a ser... Épico 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 Ya vamos Sigamos Vamos a ver la cuestión del... El... El... Automático Oh yeah Una de las gracias del... Del... Mod Industrial Craft Que es casi todo El mod más bacán que existe sobre el planeta Es que permite automatizar muchos procesos Uno de ellos el más telloso que es hacer los hoyos Y minar De partida... Bueno... Hay... Manqueritas ¡MANGERITAS! ¡MANGERITAS GIGANTES! Oye... ¿Por qué son estas como... Doraitas? Ah sí, les explico La... La más oscura es... Eh... Para llevar objetos Y la más brillantita que es la de oro Es... Para agilizar los... Para darle más velocidad... A veces Espérate... Estoy matando un esqueleto Y... Volveré en un segundo Au... Estuvio esqueleto Estuvio esqueleto Estuvio esqueleto De todo Ya... Y hay... Un zombie... Otra cosa es que esta cosa es un hoyo gigante por nosotros Y... Es muy tela la máquina porque... Hace un hoyo gigante... Hace un hoyo gigante... Hace un hoyo gigante... Saca... Mina los bloques... Y te los deja en... El tubito... Y el tubito lo deja... Lo deja todo en un chest... Y todo por ti... Y todo por... El como precio de... Eh... Como... ¡Cuidado! Un zombie atrás tuyo! ¡Ah! ¡Metemosle al hoyo! ¡Al hoyo! ¡No! ¡Me metió a mí también! ¡No! ¡Ah! Sí... Lo que hace ya... ¡Vámonos! Jajaja... Tú hacemos escaleras... ¡Ah! Esta parte... Ya la habíamos visto, ¿no? Sí, esta es la primera mina que hicimos... ¡Oh! Ahí sí... Eh... Espérate... Necesito... ¡Tú camina! Yo te sigo... Bueno... Es que... Necesito... Otra mano... Pero no tengo tres manos... Nací solo con dos... Es de lo que todos creen... Pero... Nací solo con dos manos... Si tuviera tres... Y ahora puedo usar la... Mi tercer... Brazo... ¡Oh! ¡Oli! ¡Hi! 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 Eh... Un momento... Eh... Necesito poner... Ah... Una cuestión... Después de esa música... ¿Te das ascensor? Sí... Ya, listo... Ahora sí... Eh... ¡Hi! Es un árbol de... Copper... Eh... Esa, ¿no? Es de... Sticky Resin, ¿no? Sí, Sticky Resin... ¡Sí! Ya... Déjame... Necesito comer algo... Y yo tenía comida... Pero no sé dónde era ir... ¿Qué pasó con eso? Sí que ahora estamos super pobres... Ahora... Comemos... Pan... Estamos... Estamos comiendo pan... Somos horribles... Sí, sí que estamos... Bueno... Aparte que es sano... Estamos comiendo puro pan... No... Es como pobres... Mira... Tenemos... Tenemos... Una recicladora... Tenemos máquinas... Que ninguno de ustedes... Imaginen que existen en Minecraft... Tenemos una cerrada automática... Tenemos una máquina que hace hoyos automática... Y no tenemos carne... No pu... Es que... Nosotros matamos a todos los mobs existentes en esta parte de la tierra... Y no tenemos carne... Tenemos pan y no tenemos carne... Es que... Yo fui... A esa jungla que yo te digo... Y había muchos mobs... Habían... Eh... Habían... Lo que más había era novejas... Mis diamantes por un cerdito... Claro... A ver... Pero te servirá... A ver... Eh... Pig... Egg... A ver... Eh... ¿Se podrá craftear... En estas mods? Ah... No sé... Eh... No... No se puede... Voy a ir a conseguir comida... Como todo el macho que soy... Sí... Yo quiero hacer algo... Pero necesito mis... Eh... Mis cohetes... El... ¿Cohetes? ¿El jetpack? El jetpack, sí, sí, sí... Ah... Bueno, lo tienes tú... Es que... Es que... Tengo que hacer el... El... El eléctrico... Porque el... El otro gasta demasiado... Ya... Entonces tengo que hacer el advanced circuit... Que cuesta mucho... Ya... El circuit... Creo que era así o no? No... No era así... Tú eras el maestro... Como yo... Es que estoy viendo la... El... 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 El circuit... Es la unidad básica... De... El... Industrial Craft... Industrial Craft... Y el Machine Block... Y el Machine Block... Y el Machine Block... Con Machine Block... Todos los bloques... Todas las máquinas de Industrial Craft... Tienen al menos... Un Machine Block... Y un resto... Y un... Circuit... Yep... ¿Cómo lo hacen? Necesito baterías ahora... ¿Cómo? Abro baterías ahí... No, pero... En el cofre baterías... Sí, pero vacías... Ese es el problema... Vacíalas... Bueno... Necesito tres... Ese es el problema... No... La... Batería... De acá... Ahí está... Vamos a... No... Ahí está... Ahí está... Ahí se están vaciando... Sí... ¿Se acuerdan? Actualizamos el paquete de baterías gigantes... Este era... Este que estaba... Apuntando ahora... Y ahora es... Este otro... Así que... Este va a ser mucho más energía... Y nos va a servir... Mucho... Sí... Y de hecho... Aparte de actualizar el... El gigante de baterías... Actualizamos los cables... Ahora hay un cable de orón... Metido de entremedio... Y actualizamos el panel solar... Abrir el panel solar... De más energía... De hecho... Estamos corriendo con energía limpia... Lo que es horrible... Es horrible... No... Ya no me conozco a mí mismo... Estamos corriendo con energía limpia... Sí... Voy a hacer otras botitas... Se me van a romper... Mira... Se nos están atacando... Viste acá... Hay un... Y hay un furnace... ¿En serio? ¿A dónde estáis? No te veo... No... Estoy bien lejos... Bueno... Puedo haber estado ahí... ¿Quizás? Sí... Ya habían... Sugar Canes... Ah... Probablemente sí... Ya he estado ahí... Eh... Bad Box... Con Birchwood... Y... Ray Bateries... Me estoy regalando madera... Como el buen niño... Que soy... Oh... Au... Jaja... Pucha... Siempre se me olvida... Veo la receta... Y se me olvida en el segundo... Ahí está... Así era... Las baterías van al medio... En serio... Y... Me puedo comer... ¿Cómo hago el pan? ¿Cuál es la receta del pan? Eh... Tienes que poner... Eh... 3 de... WIT... En el... La parte de abajo... Perfecto... Y... Tenemos harta WIT... Si es que tenemos... 62 stacks... Me estoy muriendo... Por eso que necesito hacer pan... Si yo... De hecho... Cuando me fui en mi viaje... Epico... Eh... Anduve comiendo carne de zombie... Venido... Warbench... Espérate... 6... Ya dije... 6 panes en la cosita... Si... Es que... Antes respawnear a los sorditos... Ahí hay 6 panes... Ya... Ahora sí... Tengo que volver a lo mío... Eh... Advanced Circuit... Jetpack... Ah... Necesito refine iron... Oh... acá está... Closedone... Bad box... Si... Tengo mi electric pack... Electric Jetpack... Electric Jetpack... Ahí sí... Y ahora lo voy a cargar con la batería... Ok... Se va a demorar... Así que... ¿Está agarrando? Sí... Eh... Que voy a ir a ese lugar... Que fui delante... Y que me quemé... Y tenía muchas cosas... O sea... Muchos minerales... Y voy a ir de nuevo... Necesito ir... A ver... Se nos van a cagar estos minerales... De hecho... Estamos cortos ya de... Oro... Si... Es que creo que... Usé a todo lo que va a hacer... Los... Los... Los tubitos... Mire... Tenemos 4 diamantes... Uno... Un stack de oro... Igual... Eh... Luego no usé 12 diamantes... Porque tuvo que hacer el acuario... Tuvo que hacer la máquina... Ok... Eh... Sirvió harto en todo caso... Y necesitaba... Eh... Como 8 diamantes... Para hacer... 2 engranajes de diamantes... Eh... Voy a hacer mi... Mi herramientas con eso... Zafiro entonces... Como... Probablemente vaya a morir... Ya... Voy a hacer todas mis herramientas de eso... Ah... Un hacha... Todavía no encuentro un cerdito... Es horrible... Eh... Acá creo que ya se extinguieron ya... Oh... No... 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 Cerditos... No... Rest in Pierce... Cerdito... Pero ahora si tu... Mata y de todos los... Animales de una sola... No vuelven a aparecer... Antes... Que horrible... Que horrible... No quedamos sin cerditos... Eatro... 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 E... Me hice botitas de nuevo... Ya... Bueno... Pero el consuelo es... Que tenemos mucha madera... Yep... Porque hay iguales gigantes... Y me voy a llevar un stack de... Cobblestone... Porque nunca se sabe cuando se van a necesitar... Y me voy a llevar el pan... Porque el pan es mío... Bueno... Hay mucho... Hay mucho trigo... No se le da lo mismo... Me voy a llevar un stack de madera... Me voy a llevar una workbench... La mitad de una stack... Creo que sería suficiente... Y... ¿Qué más? Mmm... Ah... Un bote... La otra vez... Me fui en bote... En... Bleh... Un botecito... Un botecito... Un botecito... Bleh... Lol... Un bote... Era más fácil... Porque tengo que crucer un océano... Y... Es más fácil el bote... Aparte no gasto el jetpack así... Ya... Entonces me llevo una workbench... Botitas... Eh... Madera... Por si acaso... Eh... Cobblestone... Las botitas son desechables... Eh... ¿Cómo eso? O sea... Si sacaban las botitas... ¿Se acabaron o no más? Sí, creo que sí... Ah... Que penca... Sí, igual penca... Pero... Loco... No gastáis nada... Bueno... Yo me voy a mi aventura... O sea... You have my blessing... Claro... Ya... Y... Me acuerdo que fui en esta dirección... Porque aquí está mi... Death Point... Así que... Voy por acá... Es otra cosa súper útil del... Del... Del Reyes Mínimo... Te dice dónde estás muerto... ¿Dónde...? ¿Cuál fue tu última posición de... Muerte? Sí... Posición de muerte... Pero morí quemado... Así que tengo que tener cuidado ahí... De hecho... ¡Quemárselo Bonzo! Sí... Fue horrible... Tenía un... Un emerald... Y morí... Pollo... Si yo soy tan pollo... ¡YETA! No... No sé si es Jetta... Pero por lo menos lo encontré... No... Yo diría que era Jetta... Ok... Soy Jetta... Lo acepto... Tengo que admitirlo... Me voy a poner mi JETPAC... Sí... JETPAC... The fuck? No... Eso era... Este era el ruido del JETPAC... ¿En serio? No... What? Entonces no lo era... Entonces no era... No... Yo estaba haciendo... No... 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 Se va a destruir mi botecito... No... ¿Se va a destruir? Es que... Si... Si chocáis con el bote... Se destruye... Ahí sí... Se ha chocado muy fuerte... Sí... No... En realidad casi si chocáis con cualquier cosa... El bote no dura nada... Estupió bote... Como compra su función... Que es... Trabajarte de un punto a otro... A través del mar... Uy... Cuidado... Tenemos un ingeniero... Jajaja... Jajaja... Ya a ver... Y... Ya... Yo creo que voy a empezar aquí nomás... Sí... Por aquí... Muy lejos... Muy lejos... Ah... Bueno será... Tipo... ¡Cerditos! Oh... Oh por dios... Cerditos... Eh... Trata de matar a los zombies... Porque los zombies dropean... Eh... Zanahoria... Y las zanahorias podemos hacer que se reproduzcan los cerditos... Y si vamos a tener... Oh por dios... Que hermoso... Una fuente inagotable de cerditos... Lo otro es encontrar un... 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 Una villa... De estos de... Que se generan en el mapa... Pero muy complicado... Tenis que tener mucha suerte... O hacks... Hacks... X-Ray... Yo lo mismo... Si... No... No... Ok... No, no, no... Ya... Voy a empezar a minar abajo nomás... Me encontré una mina abandonada la vez que encontré... Así que... De esas... Generadas por el mapa... Eh... Esas minas que pare... Esas minas que parecen... Minas... Bacanas... Si, si, si... Esa... Eh... Es importante el carbón... Es que hay... Encontré el carbón... ¿Lo sacanó? Si, si... Sácalo... Nunca se sabe cuando necesitaré... Oh... Eso es lo que me faltó... Antorcha... Ah pero me voy a hacer... Con el carbón que voy a encontrar ahora... Yo... Menos mal que traje madera... Siempre fue bueno traer... Madera... Eh... Carbón... Ahí sí... Más carbón... Ibermoar carbón... Ibermoar carbón... Moarar... Moar... Loar... Si... Iberloar... Eh... Es demasiado carbón... Y se está haciendo de noche... Me está dileseando... ¿Verdad? Si... Se está haciendo de noche... Nooo... Noche... Está con penumbra y todo... Oh... Se acabó el combustible... Bueno... Voy a hacer más combustible entonces... Diablos... Ah... Me gasté como 5000 de energía... Del... Del... Jetpack... Ya... Tengo que cuidar esa energía... No... Ahí te hizo nada... No puedes recargarte... Chivo... Pero no sé si también... Con el de... Combustible... Me puedo recargar así también... Creo que sí... Pero... Marble... Me encontré con marble... Tiene que haber una mina por acá... Si... En todo caso... O sea que si hay marbles... Se parece a marbles... Porque es... Generalmente... Generalmente significa que hay una mina cerca... Es como el gravel... Si... Es como el gravel... No... Ya... Uh... Encontré... Cobre... ¡Cobre! El sueldo de Chile le dicen algunos... Jajaja... Uy... Sentí un sonido bien creepy... Hiper... Duper... Creepy... Fue raro... Uh... Aquí está la mina... Ya la pillé... Estoy con así... Siiii... Hermoso... Son de esas minas gigantes... Espero no morir aquí... Hay un Enderman... Hay un Creepa... Creepa... Tengo miedo... Tengo miedo... Pero con el... El Jetpack lo hace mucho más fácil... Me puedo transportar a cualquier lugar que lleve ese... Es hermoso... Es hermoso... Sumamente hermoso... Y gastador... Pero ese... Es el de... Como ustedes... Ese es el detalle... A ver... De hecho si tú armaste el Jetpack es porque tiene los medios para descargarlo... Si... ¡Emerald! ¡Encontré a Emerald! ¡Emerald! Hay una cosa... Que creo que se llama Tinkertable... Eh... Si, si... El Tinkertable... Que... Sirve para... A ver... Es otro mod... Que puedes encantar armaduras... Especiales... Como Nano Suits... Creo que se llaman... Si, los Nano Suits... Si... Entonces... Con eso lo encanta y se hace con un Emerald... Entonces... Como son más difíciles de encontrar que los Diamantes... Ya encontramos uno... Si... Ya podemos hacer eso... Encontré súper chévere eso... Porque... Tienen como escudo de energía... Una cuestión así... Nano Suits... Suena como... Nano Traje de Crysis... Si... Pensé lo mismo cuando lo dije... Hablando de Crysis... Crysis 3, perro... Crysis 3... Yo... Crysis 3... Yo... Es re bueno... Lo... Lo vi en el... En el... En el Exoc Live... Maniga... Crysis 3... Jeje... Pero... Es bien bueno... Como... Raro Suits... Porque como le añade el Motion Blur... Si... Como desenfoque movimiento... It's beautiful... Se ve... Pero el Exoc se ve raro... Muy raro... Se ve... No se ve como en el computador... Para nada... De hecho... Creo diría que se ve millones de veces... Mejor en el computador... Como siempre... Casi... Si... Como siempre... Noria siempre se... Pero... Casi siempre... Algunas... Compañías desarrolladoras que hacen... Mejores juegos en el... Xbox... Aquí en el PC... En el Xbox... O la Xbox... No se... Es raro eso... Chan... 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 Otra de esas preguntas... Controversiales... Que algún día responderé... Jeje... A lo mejor... No responderás... Pero que serán respondidas... Que serán respondidas... Exacto... Eso mismo... Aclarar... Deberíamos ir a mano... Por un micrófono... Y a cámara... Pero ellos no hablan español... Ellos hablan inglés... O... Aunque para ellos va a ser... Es... De Xbox... Eh... Lo mismo... Si es el Xbox o la Xbox... Pero es que... Es como... Lo peor... A ver... De los peores idiomas... Es el alemán... No sé cómo llega este tema... Pero el peor idioma es el alemán... Te cuento por qué... Porque tiene... Es que no... Es que tiene tres artículos... Tiene... El femenino, masculino... Y el neutro... Entonces tenés que adivinar... Cuál de los tres es cada palabra... En cambio en inglés... Súper fácil... Porque son todos de... ¿Sabes qué? No me interesa... Sigamos con Minecraft... Pero... Es que tenía que decir algo... O sea... Tenía que decir algo... Mientras miraba... A ver... Voy a dar un balance... De cuánto llevo... Llevo un emerald... Cinco rubios... Dos creepers... Corre, corre, corre... Corre... Nooo... Se echó la... ¿Qué se echó? Nooo... Se echó el mamanguerita... Nooo... Manguerita... Mientras exploda... Exploda, exploda, exploda... Explodó... Sí, explodó... Lejos... Ah, no hay que repararla... Fuuu... Los creepers son los peores de este juego... Son los peores... Los peores del Minecraft... Así nomás... Así sin... Sin mods adicionales... Mobs... Mobs adicionales... Es lo peor... El creeper... Si... No ha destruido como... Cuantas veces la casa... Demasiadas... Muchas veces... Es que los creepers son no mercy... Son no mercy... No tienen cuidado... No, lo mismo si tienen... Si tu casa está hecha de diamantes... O está hecha de madera... Es que no se vale... Porque los zombies... Tienen conductas suicidas... Los creepers... Si... En verdad... Me confundí demasiado... Son samurais... Si... Son samurais... Bueno... Ya es la regla... No, los samurais son las arañas... Porque pueden trepar... Como bien... Ah si... De repente aparecen arañas en el techo... Si... Y como... Allí... Y está el canal diciendo... Oh hi... What you doing... Yo... What's up... What's up... What's up... Si... Pero es que te miran del techo... Es como... O te preguntan... O te preguntan del techo... Si... 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 Jajaja... Jajaja... Ay... Esa paradoja... Se ha dosado tantas veces... Si... No se que sacar... Hay muchos minerales... Sácalos todos... Pero... Me voy a morar mucho... Todos... Me dejamos minerales... Ok... Si... Oh... Tengo nivel 10... Iiii... Tengo nivel 2... Es bacana... Que... En... Minecraft ahora... Cuando minas un mineral... Te dan experiencia... Ah... Si... Cuando minaba coal... Me daban experiencia... Si... Y cuando... Lo fundís... También te dan... No... Eso no lo sabía... Cuando uno funde... Por ejemplo... Iron... Te dan... O cualquier creo... Te dan experiencia también... No... Eso no lo sabía... Es super Shory... Es así como... Yo el loco... Shory Shory... Shiii... Ya... Espérate de nuevo... No... Uh... Me asusté porque... Puse el escape... Y estaba flotando... Con el jetpack... No... De nuevo... Pero... Camil... ¿Te caíste la cuestión? No... Es botón Creeper... Y ahí me caí... Creeper trollo... Creepers con... Creepers con... Tendencias suicidas... Si... Estúpido Creeper... ¿Quién los quiere? No diría el abrazado... Jajaja... Lo abrazaste demasiado fuerte... Tienes que aprender... Del maestro... Abrazador... Eh... No... Esta vez... No sé a dónde quedó... El motor... Jajaja... Porque destruyó el motor... Y... Tengo que tener cuidado... Con la energía de esta cuestión... Me queda la mitad... Así que tengo que... Todavía me queda un poco... Voy a añadir un waypoint... A esta cuestión... Porque la mina es muy grande... Eh... Como se añadirá... Waypoints... Eh... Ad... Mina... Gigante... Listo... Y ahora puedo volver... Luego... Eh... Oh... Encontré un Creeper... Nooo... Creeper... Oh... Creo que encontré... Emeralds... No, no, no... Hay un... Esqueleto... Puto esqueleto... Esqueleto... Muérete... Pudrete... Hmm... Suele pasar... Creo que encontré... Más Emeralds... Y eso es muy bueno... Son cosas que pasan... Sí... Emeralds... Perfecto... Sí... Llevo dos... Creeperson... Si es que no es lo más difícil de encontrar... Lo... Poco... Más difícil de encontrar... Contré oro... Uy... Oro... Sí... Ya hemos estado unos niggas... Tenemos oro... Sí... Lo que me da miedo es... Es empezar a cavar el oro... Y que salga... Lavado o nada... Lava... Es horrible... No paso varias veces... Es horrible... No quiero que pase de nuevo... Tengo muchos minerales como para morir ahora... Sí... Soy muy rico como para morir... Sí... Soy demasiado tierno... Rico... Y hay... Esponjocito... 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 Creo que debería volver a la casa ahora... Ah... No sé... Ya está bajo tu juicio... Nooo... No me dejes bajo mi juicio... Nooo... Si... Dirías palabras mágicas... Decide tú... Nooooooooooooooooooooooo... Chau... Chau... Pero por qué vas a hacer esto... Eso no es justo... Nunca añadí que jugar Minecraft iba a ser justo... Jajaja... A ver... Que te más decisiones de hombres... Pero yo no soy hombre... Yo soy un niñito... ¿Te acuerdas? yo encontré otra mina al lado de otra mina perfecto hoy encontré emeralds pero porque es tan común no hasta ahora y es común no creo que sea tan común tampoco es que esté justo en el bioma en el que salen pero yo pensé que sería mucho más difícil lo encontré ferrous con ferrous que no sepa que es pero bueno pero es raro y que siempre en sube otro emeraldo es como para encontrar más de verdad no estamos diciendo que no aburrimos de de encontrarnos con emerald pero no hubiera dicho tiempo es como más es como el el que el carbón por así decirse a ver creo que vimos no diamantes contra diamantes pero te puesto que no no hay lava debajo de ellos hay más diamantes debe ser una trampa tiene que ser una trampa si voy a iluminar todo el lugar a ver qué onda a ver levantes antes tengo miedo no parece que no hay nada abajo así que lo voy a minar un diamante dos diamantes tres diamantes cuatro diamantes cinco diamantes seis diamantes lo logré tengo seis diamantes ahora creo que debería irme si debería volver sí pero hay oro me cae la tentación hay algo también haré yo el lado con redstone lo que me da miedo porque el resto está justo al lado la vaca siempre si de los niños pero necesito sacar un poco más de oro y yo me retiro porque no no puedo perder esas o tengo el que minera el creo ya me voy un grupo de cualquier minera ya no es súper raro en toda casa ya vuelvo a la casa y ahí terminamos el vídeo porque ya son estamos como en los minutitos no los trajes por ahí metal me da de qué sentido a ir o no sí sí tengo 43 perfecto la lata es que la salida que tengo está tapada con la bueno pero no puede ser por por dónde sigue tomemos pasos pero es que es otra de pero no los veo y ahí pase a la lava diablos no no aquí no era voy a pasar la lava tranquilito paseo como por un hoyito yo me acuerdo pero no ya no sé dónde está hoy hay oro ahí pero no lo quiero sacar el vídeo está ahí está ahí está ahí lo vi era más arriba la otra y hasta usted le quedan 11.000 de oro o sea de este ciudad por así decirse ya no sé por dónde viene ese es el problema así que voy a tener que hacerme una salida creo que veo luz veo luz un niño no sé aquí pilla la salida está demasiado iluminado si esta es mi salida y berger pack inco y esto hoy una vaquita poquito aquí ya me devuelve a la casita voy a el camino con mi super jet pack que ojalá no se me gaste en el camino a ver me quedan lo suficiente sugar cane o si la otra vez que vine para acá me puse el bote en un lugar que no quiero estar flotando lo voy a sacar la otra vez llegué una jungla que justo me estoy pillando ahora pero no hay vuelvo después vuelven al capítulo que sigue primero la prioridad si en el cofre hay que asegurar el objetivo el botín sigue el botín todo es que bien cocodabins y podemos hacer galletitas de chocolate 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 o hay petróleo en el medio del mar petróleo si lo voy a marcar en un waypoint si lo pongo a refinar y hacer como mil metros del refinado de petróleo pero es en medio del mar literalmente hacemos una isla el petróleo marita ok le voy a añadir un waypoint el oro negro la merita waypoints add oro negro y le voy a poner rosadito que trolazo listo y el rosadito no ahí está listo o sea no puede ser más trolazo pero es que tú dijiste es oro negro así que le puse oro nega no mentira le puse oro negro pero me le puse cuando mando a mano por lo único es decir lo será cambiar mejor waypoints por ciento y 4 así oro nida ahí sí no la nivenida 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 ya llevo la casa ya no me falta mucho o de la casa a la casa todo el mundo estoy por la parte de cultivo ya estoy llegando y usted que ha hecho en mi ausencia reparar para reparar ahí sí a verdad que explotó el creeper se explotó las veces soy un imbécil ahí perdí mi botita o debe de las perdí o aquí personal yo no sé todavía no tengo ni botita we a hicimos un portal a leer se me había olvidado mencionar eso sí pero no hay mucho que hacer ahí yo no quiero ir anda solo mera ya suscriptores suscriptores pero de pérdete y el de empezar a hablar el portal de voy a dejar los diamantes en el cofre colores voy a dejar los diamantes en el cofre yo ya voy yo voy yo voy pero te vamos a ver seis zafiros seis diamantes seis zafiros verdes cuatro emeralds 23 rubies 43 de iron 11 de tim 17 copper o cobre tres ferros que no sé qué es 15 de oro 32 de silver y 11 de elite que no sé qué es y ese es el recuento de la minería que hice la gran minería minecraft ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy despidemos en el en el nether creo que sería más bonito si con todo el el bloques on fire los bloques on fire pro bloques on fire ah es hermoso minerales si eso es otro mod del tequit que te deja poner el gas de gas y un gas por ellos no hay libres por bueno con esto despedimos el capítulo de hoy el guara gara acta de con lluvia y motiva que hay un vivo a un parado y un vivo y yo puedo volar y tu no hueco poco y aún ya no importa después tenemos uno ya ver si les gustan estos videos suscríbase y dile me gusta no sé compártelo con sus amigos para que nos conozcan más y de y que se sube loco y seguimos en extra no hay tal gasto de tal gas por allá cuidado hola soy LOR CANALA y vengo a pedirles su ayuda para que abrazo un creeper pueda continuar su aventura solo debes hacer clic en me gusta, comparte con todos tus amigos y añade a favorito y lo mas importante suscríbete abrazo un creeper te necesita